...de la gente, eso es lo que las personas suponen y piensan que yo voy a hacer. Pero usted, Pedrito, me conoce a mí perfectamente bien y sabe que yo nunca hago lo que la gente supone, sino única y exclusivamente lo que supongo yo. Matando policías. El gobierno nacional acaba de crear un grupo élite especializado, cuya única misión es perseguirnos por cielo y tierra y dar con nosotros, casarnos, vivos o muertos. Dígame, ¿de qué otra manera nosotros vamos a tener la posibilidad de regresar a Medellín a estar tranquilos y no es combatiendo a esos higüemadres? Pero nos van a seguir buscando, hombre, y nos vamos a tener que seguir escondiendo. Precisamente, precisamente eso es lo que pasa. Estoy mamado yo ya de eso. Estoy mamado de la perseguidora y de la escondedera. ¿Cómo es posible que a estas alturas del paseo los pájaros todavía le estén disparando las escopetas? Olvídese de eso. Vamos a entrarles, nos vamos a perseguir nosotros y ahí miramos quién es el mamá primero. Hombre, Pablo, ¿vos por qué no entendés? Que así matemos dos o tres policías, nos van a seguir persiguiendo. Y más ahora que se jodió la derraca, negociación, no. No me subestime, Pedro. ¿Cuáles dos o tres? ¿Qué no estamos hablando dos o tres? Yo estoy dispuesto a arrancarle al señor presidente y a su secretario todos y cada uno de los pelitos de la nariz. ¿Se acordará de mí? Bueno, muchachos, pilas ahí. No podemos quedarnos quietos porque el refugio lo va a encontrar la policía en menos de dos días. Señor, hay dos anillos de seguridad. A cinco kilómetros y a un kilómetro, señor. Eso está muy bien, Marino, pero no me sirve. Nosotros estamos en la obligación de ser muchísimo más proactivos. O sea que nosotros somos por lo que sea, patrón. ¿Pero qué hay que hacer o qué? ¿Toca acuestrar gente o qué, patrón? Muchísima atención. Paren bolas porque el ofrecimiento que voy a hacer no solamente los incluye a ustedes, mis amigos, mis compañeros, colaboradores y guerreros, sino también a todos los muchachos de Medellín. A partir de este momento, Pablo Emilio Escobar Gaviria está dispuesto a pagar la suma de dos mil dólares en efectivo por cada policía que aparezca muerto. Y si es miembro de la fuerza de élite especializada, cinco mil dólares en efectivo. Con tres élites que me bajen, puedo conseguirme la casita de la cucha. Exactamente, Caín. Vamos a ver, duro. Rueden la voz, vayan a los barrios, a las comunas, a las iglesias. Hablen con sus amigos, con sus allegados, familiares, hermanos, primos. Díganle a todo el mundo que todo el que se quiera ganar una plata extra, lo único que tiene que hacer es matar un puerco policía. Así de fácil. Esa es, esa es. Nos hablamos mejor. Listo, gracias.